Buen día, les habla Marco Antonio Ortiz, punto focal del Pilar 1, gobernanza forestal del programa REM, Visión Amazonía. En este momento nos encontramos en la vereda Puerto Cubarro, en el núcleo de desarrollo forestal Los Puertos, núcleo que viene siendo administrado por la cooperativa Coagruitilla. Me encuentro en este momento con Juan Francisco González, integrante de Coagruitilla, quien estuvo participando estos últimos tres días en el inicio de un proceso de certificación, de aprestamiento a la certificación forestal internacional, FSC. Juan Francisco, ¿qué expectativas te quedan de este trabajo que realizamos en estos tres días? ¿Esto en qué impactará la comunidad desde los aspectos sociales, ambientales, económicos? ¿Qué expectativas y qué retos tiene ahora la cooperativa? Pues buenas tardes, mi nombre es Juan Francisco González, pues yo quedo con una expectativa muy bonita, porque con esta cuestión del certificado veo que tenemos un reto más grande todavía, porque entonces las comunidades vamos a aprender a, o sea, nos van a ver más internacionalmente, nacionalmente, por la línea del certificado y que aprendemos a conservar el bosque y a trabajar en el sostenimiento. O sea que ustedes con este proceso de aprestamiento, la cooperativa empieza a entender aún a mayor profundidad que es el manejo sostenible del bosque. Como cooperativa, ¿qué tareas están visualizando ustedes que deben encargarse de cumplir ahora para transitar de ser una cooperativa comunitaria a una empresa? Pues eso, ahorita con esta capacitación, pues tenemos un reto muy grande que es capacitarnos más como empresarios. Desde lo económico y lo administrativo, ¿cómo es este proceso de certificación? Pues es un proceso que prácticamente a nosotros nos incluye en tanto en lo ambiental, económico y social, que son los tres pilares más importantes que tenemos que nosotros llevar en mente. ¡Gracias!